Así es, soy latinoamericano, ¿a qué quieres ganarme? No solo terminó la LLA, sino que terminaron encima de la LLA los brasileños y nos dejaron fuera del último mundial en el que posiblemente podríamos participar. Hace unos días subí un video donde les relataba que Latinoamérica jugó muy bien su primera partida y esta era la oportunidad, pues fue mentira porque luego de eso perdieron. Sin embargo, todavía no estaban descalificados. Tenían que jugarse una última partida para definir si estaban fuera del mundial o si iban a avanzar a la siguiente fase y fue además demasiado épico porque la partida que tenían que jugar era contra el equipo de Brasil. Latinoamérica vs Brasil, hermanos pero enemigos desde toda la historia. En la última partida que iban a jugar dentro de sus ligas antes de que las eliminaran para definir quién clasificaría por primera vez al mundial. Me atrapaste, es cine. Solo hay dos cosas que hacen que un jugador de LOL se levante muy temprano. Anunciaron una nueva campeona que es un fanservice parecida a todas las demás pero va a ser muy buena para los pajeros y apoyar al equipo latinoamericano en el mundial. La partida se veía bastante complicada, sobre el minuto 17 todo iba muy parejo y luego Carioca, el jungla brasileño, te hace esto. Llega el heraldo, se va sobre la popi, es maitea y se lleva al objetivo. Ya nos dimos cuenta que Odin no venía muy fino ni el día de hoy. Increíblemente la partida más histórica para Latinoamérica en toda su existencia iba a ser muy bien jugada por los que no eran latinoamericanos, por los coreanos. Ellos le echaron todas las bolas a este partido. Keine, el mid con Sindra dio un repertorio de cómo se jugaba el campeón y poco a poco, aunque perdíamos torretas, sacaba una que otra eliminación. Debo ser muy honesto que en esta partida me daba muchísimo miedo Jax. Y no porque yo tenga 10 años, sino porque es un campeón que es demasiado potente en juego tardío. Es muy bueno presionando las líneas y en cierto momento puede llegar a superar a Cazante en el 1 para 1. Pero nunca sucedió este 1 para 1, porque solo estaban teamfiteando todo el tiempo. En una jugada, Odin es cazado y muere básicamente sin poder hacer nada. Pero dense cuenta como Keine al otro lado supercarrea para cagarse a la DC a golpes y luego escapar con vida. Posteriormente Summit, el otro coreano, se tanqueó a todo mundo, entró con un combo giga chat, los casanteó a todos y aguantó la teamfight todo lo posible para que Latinoamérica lo ganara. Quiero que por favor abran los ojos y se den cuenta como el par de coreanos que no tienen ni idea de lo que es ser pobre y reciclar el champú para que no se acabe muy rápido están carreando a Latinoamérica en la serie más importante de su historia. Había total ilusión en todo lado. Teníamos el varón Nashor, una ventaja de más de 5 mil de oro y no creo que alguien tiene una ventaja de más de 5 mil de oro en una partida tan importante. Habría que hacer las cosas demasiado mal para que eso sucediera, ¿verdad? Pues sí, de hecho así era y por eso mismo R7 ganaba el primer mapa en contra de Brasil. Uno más para hacer historia. Oigan, ¿y los drops? ¿Dónde están los drops? Odin empezaba muy participativo el segundo mapa. En bot estaban muy adelantados porque solo jugaron Lucian Nami y son demasiado bullies estos dos juntos. Era la estrategia de los brasileños para ganar y por eso al estar tan adelantados pudo llegar regalándole la primera kill a Seo. Esto iba a ser un 2-0 facilito y a casa. Vale, lo que van a ver a continuación no estaba entre el presupuesto. Jax gigaburstea a Casante y se lo solea en top. Esto no es nunca muy buena noticia, pero se lo podemos perdonar a Summit. Una le podemos perdonar a Summit porque ya nos carrió demasiado. El problema de Ozuna y de la sirenita que no es de Disney se fue a las otras líneas. Porque a donde fuese Lucian Nami tenían que mandar a la Shaya, pero era imposible que la Shaya le contestara. Y como se pueden dar cuenta, Titan hacía lo que quería dentro de esta partida. Las cosas solo podían cambiar si se hacían diferentes dentro de la primera teamfight que tuviésemos, pero la verdad no fue el caso. Primero, Lions entró en un ataque de emoción violenta y de locura y se terminó regalando. Kane usó un TP en la parte de atrás, Titan lo buscó con el flash, Ari se tiró encima de él y también le mató. Por la parte de atrás, además, llegaba el Jax para matar a los que quedaban vivos y ya esto básicamente se salía bastante de control. Baitearon un varón Nashi que al final ni siquiera hicieron y fueron por medio a cerrar el R7 puesto que solo Lions y Kane quedaban con vida en contra de los cinco rivales. Era totalmente imposible defender y nos íbamos a último mapa, la última partida y la última oportunidad de Latinoamérica en los mundiales. Kane le estaba comiendo la línea al midlaner de Brasil y por eso Odi aprovechó para buscarlo debajo de la torreta. Las cadenas de Leblanc fueron muy buenas y la reposición también para poder sacar la primera kill. Es lo que diría si nos hubiésemos llevado la primera kill, pero de hecho se la llevaron ellos y posteriormente el Gukong recagó a golpes a Odi para básicamente ya dejarnos perdiendo 2-0 muy temprano la partida. Zomit iba muy bien con el Renekton y cuando hizo cambio de línea se quedó a solas contra la torreta de abajo sacando la primera torreta de la partida. Al minuto 12 más 1, la diferencia en el marcador de oro era de 1000, que no es mucha, pero en esta partida tan igualada era bastante significativo. Sorpresivamente usamos bien un heraldo porque no lo habíamos hecho demasiadas veces para sacar la siguiente torreta y la más importante, quien ve este canal desde hace tiempo y que sabe mucho de League of Legends como todos los que seguimos este canal, sabemos que esa torreta central es la más importante del juego temprano porque es la que defiende tu propia jungla, tus propios campamentos y la que permite que puedas controlar la visión. Así que tenía buena pinta esta partida. Y para buena pinta la team fight que van a ver a continuación. Lion se engancha sobre Kazante que se tira hacia el frente. Cree que puede ganar la pelea, pero es que Zeo puede pegar gratuitamente y quiero que vean lo que hace el Renekton. Es una bestia, se mete en medio de todo, le saca la mayoría de la vida, no se lo pueden bajar y al final, igual con la definitiva de Kalista, reposicionan a la Real, pero R7 se queda con el dragón. Latinoamérica les estaba comiendo toda la cancha a los brasileños como lo hizo Argentina en la Copa América del 2021 y dentro de su propia jungla decidimos tomar una pelea que además salía muy bien. Gastan muchos recursos en Kane que seguía bailando sabroso. Lo que jugó ese coreano no tiene sentido. Que alguien le presente una peruana, lo necesitamos en este lado del mundo, lo necesitamos en este lado del bando. Al final, Renekton muere por una calentada, pero igual sale muy bien la jugada porque además estaban presionados y encerrados debajo de una torreta. Esta es posiblemente la diferencia más alta que había tenido Latinoamérica en toda la serie a su favor. Tenían ya en este momento 5.000 de oro, 5.000 de oro en contra de Brasil. Muchachos, nos volvimos a ilusionar. Es lo que diría si pudiéramos ilusionarnos, porque en esta jugada no está el ADC. Que el ADC generalmente en League of Legends hace daño. Es un personaje que está hecho para pegar y bueno, para ganar peleas. Y no estaba, estaba muy lejos y aún así decidieron pelear y murieron. Murieron uno, murió dos, el tercero lo encerraron atrás, sacaron dragón. Vale, esto fue una jugada de mierda. En verdad fue Latinoamérica quien tomó el dragón, porque ellos fueron al varón Nashent. Y aún, sacando el varón y una teamfight a favor, no nos superaron en oro. Quiero que se pongan a pensar cuánto oro íbamos arriba. Pero un pueblo que está acostumbrado a guardarse el celular dentro de las patas para que no se lo roben, está destinado a la grandeza, está destinado a no rendirse. Y por eso Summit se mete en medio de esta teamfight para hacerlo maravilloso. El Rennington aguanta una barbaridad mientras todo el equipo pegaba en la parte de atrás. Haciendo que Latinoamérica, a pesar de haber sido alcanzados en el marcador de oro, pudiesen sacar una teamfight increíblemente, sorprendentemente. Los mataban a todos y no moría absolutamente nadie más que el jungla. Igual no lo necesitábamos porque estaban fallando los Smiles. Así que otra vez nos volvíamos a ilusionar. 3000 de oro arriba. ¿Te acuerdas cuando la que te gustaba era fan de Hello Kitty, había tenido 35 novios, solo salía contigo cuando le dabas dinero y aún así tú querías seguir intentándolo con ella? ¿Cuántas señales te dio la vida de que no era para ti? Bueno, pues es que aquí no entendemos. Porque otra vez, por alguna razón, se metían a pelear con el ADC a un kilómetro de cabeza en la jungla. Se moría el primero, luego se moría el segundo. ¿Cómo te estás tirando dos veces seguidas una ventaja de casi 5000 de oro? No tiene sentido. Por favor, ¿qué carajo? La segunda vez que por una pendejada nos tomaban el varón Nashor y otra vez el marcador estaba parejo en oro. ¿Y qué creen? Otra vez pudimos remontar. No tiene sentido. Otra vez íbamos arriba, ya por menos, pero otra vez íbamos arriba. ¿Y qué creen? ¡Otra perra jodida verga vez decidieron pelear con el ADC a un kilómetro de distancia! No sé cómo es posible. Yo quiero saber cuánta plata le apostaron a perder este partido. Porque la forma en la que tiraron el juego una y otra y otra y otra vez, por lo mismo, es que para mí no cabe en mi cabeza. Escucha tú esto. Teníamos varón Nashor. Después de todo lo que vieron, nos sacaron dos inhibidores. Teamfighteamos y nos ganamos el varón Nashor. Nashor por primera vez en este partido. Y otra vez estábamos arriba por una diferencia de 3.000 de oro. Básicamente aquí el juego ya estaba ganado. A pesar de que tiraron toda partida, todo lo que quisieron. A pesar de que hicieron hasta lo imposible por regalar el juego. Parece que los brasileños eran más malos que nosotros. Porque tampoco vamos a decir que aquí somos buenísimos. Y nadie se esperaba la jugada a continuación. La jugada más triste de la historia. Casante nos metió un TP desde la parte de atrás. Por primera vez en 43 minutos teníamos a la DC con nosotros para teamfitear. Y en esta oportunidad le cayó por la espalda un Casante y se lo tronó. Maravillosa e increíblemente volvimos a soltar una diferencia de oro favorable por cuarta, quinta. Tal vez séptima vez en esta partida. La verdad es que me importa un carajo y perdimos. Así es. Soy latinoamericano. ¿A qué quieres ganarme? Al final la LLA nació y murió sin nunca habernos dado una sola alegría en internacional. De verdad. No una alegría de ganar una partida. Eso qué carajo. Ahora vienen a continuación las consideraciones sobre haber perdido. Somos una porquería. Los jugadores de LoL son humanos. Pueden equivocarse. Pueden cometer errores. Pueden fallar. Eso lo tengo bastante claro. Pero nuestros resultados deportivos no son las que esta gente merece. Durante años el seguidor de la LLA estuvo viendo cada internacional apoyando con más o menos fe para desear que algo bueno pasara. Que las cosas cambiaran de alguna forma. Y esto jamás sucedió. ¿Sabes lo triste que es que la Liga haya nacido y haya muerto sin darnos una sola felicidad? Y desde su creación hayamos sido la peor región del mundo por tanto tiempo? Y la peor parte es la cantidad de personas defendiendo este repertorio desastroso. Que tiraste la partida ocho veces seguidas. No puedes defender esto. Como por ejemplo el tuit de Sodbe, ex top laner de Estral Esports, que se reía de los analistas de Twitter por estarse quejando de la derrota. Cuando la única presión que ellos, los analistas de Twitter han tenido, es ir al médico sin su mamá. Porque claro, la presión de un jugador de League of Legends que cobra 5 mil dólares al mes para ir a choquear en Internacional, que se levanta al mediodía, al cual le tienden la cama, le sirven almuerzo, desayuno, comida, en las noches se pone a jugar a Ram con minitas, es demasiado grande, ¿verdad? Porque claro, la presión de la persona promedio que tiene los 20 a 25 años como estos pibes de trabajar al mismo tiempo que intenta graduarse, al mismo tiempo que estudia, al mismo tiempo que su familia intenta llegar al final de mes, no es mucha. La verdad es que no tienen presión ellos. El jugadorcito de LoL tiene la presión. Y no quiero demeritar a LoL porque saben ustedes que es algo que amo, pero pasa algo muy extraño con muchas personas de hielo alto en LoL. Y es que se creen superiores a los demás en toda la vida por alguna razón, cuando quizá en lo único que son superiores es en videojugar el jueguito. Esto demuestra el exceso de realidad alterada que tienen algunos proplayers. Cobras un montón por jugar al LoL, te crees superior al resto del mundo, pero nadie te puede decir algo si las representaciones que haces a tu región son nefastas. Pero el peor comentario, y vi varios de estos, y por Dios que es el peor comentario, y ya pasaron varios días y sigo caliente por el comentario, es ¿Por qué no lo hacen ustedes entonces? Si son tan buenos, ¿por qué no van ustedes a representar en el mundial para que sientan esto? ¡Oh, Dios! ¡Mierda! Tengo tres cosas que decir sobre eso, y cada una es más picante que la anterior. La primera que voy a decir es, no todos en la vida se quieren dedicar a jugar League of Legends profesionalmente, y eso es perfecto. Conozco gente de lo altísimo, que ya sé, yo ni solo que uno es lo mismo que competitivo, lo sé, pero conozco gente que es muy buena y que si se hubiese dedicado al competitivo, le iría bien, pero no quisieron dedicarse a eso, no todos quieren ser jugadores profesionales de LoL. Segundo, tu falta de preparación no la puedes cubrir, echándole la culpa a los demás de las decisiones que han tomado a través de su vida. Es que es un mundial, hay mucha presión. Amigo, cobras más de 10 salarios mínimos al mes por jugar LoL, es tu deber estar preparado para la presión de un mundial. Muchos jugadores de LoL en Latam cobran al mes lo que tu papá gana en un año, y me vas a decir que tengo que tenerles... Es que uno me puse nervioso. Eres jugador profesional de LoL, se supone que profesionalmente debes manejar esto. Claro, que la región esté llena de muchos niños con demasiado ego, que son buenos jugadores de LoL, y no profesionales, es culpa de la comunidad porque... Es sorprendente la cantidad de jugadores profesionales de LoL, entre comillas, que tenemos en esta región, que ni siquiera saben ser profesionales. Y es porque para muchos de ellos es un juego, son rockstars, viven la vida deliciosa, minitas, dinero, League of Legends, no son profesionales, no saben ser profesionales. O es que qué profesional puede llegar a su trabajo, cagarla y decirle a su jefe, eh, perdón, es que estaba muy nervioso, es la primera vez que hago una cirugía a corazón abierto, no sean duros conmigo. Que jefe, si usted es tan bueno, ¿por qué no lo hace usted? Nadie lo puede hacer, no hace parte de ser profesional, es ser un niño. Pero lo que más me calienta es lo siguiente, que personas que hacen parte de la escena de los esports, que han hecho contenido, que han trabajado en equipos, que de alguna forma han hecho parte de este ecosistema, le digan a los espectadores y a los fans que por qué no lo hacen ellos, muestra el por qué la liga se murió. No existe un sentido de pertenencia hasta nuestra liga, no hay un sentido de compromiso con la comunidad, con el fan. ¿Cómo le vas a echar la culpa a quien te apoya de que tú hagas mal las cosas? Deberían salir a pedirle perdón a los fans y decir, tienen razón, no hicimos todo lo que teníamos que hacer y la cagamos. No va a decirles que por qué no lo hacían ellos. Creo que de alguna forma estas personas no son conscientes de que esos salarios tan altos que cobran por jugar al LOL, los cobran gracias a esas personas que los están siguiendo, a las cuales están mandando a chambear. Tú estás en deuda con el fan y no al revés. Y no te vamos a agradecer por habernos dado otra vez la tristeza y la miseria de fracasar en la liga y seguir siendo la peor región del mundo. Eso no va a pasar. Recordemos que LOL es un espectáculo, es un show y entre más show sea, más personas lo van a consumir. Y esta es la razón por la que murió la liga. A muchas personas de la escena no les importa realmente la comunidad ni la gente. Solo se quieren sentir superiores por cobrar muchos dólares por algo relacionado al League of Legends. Les importa más su ego de jugador de solo queue, les importa más su ego de lo que sea que hagan dentro de la escena que realmente aportar a las personas, que realmente hacer que ellos se sientan parte de esto. Y por eso Brasil, aunque juega igual de mal que nosotros, nos papean comunidad porque los jugadores hacen parte del pueblo y no los ven desde arriba totalmente despectivos. No merecemos los resultados deportivos que nos dieron, pero sí merecemos los resultados a nivel de show y de audiencia que teníamos. Porque tampoco se hacía nada para mejorar este tipo de cosas realmente. Pero bueno, ¿qué sabré yo sobre la vida si no cobro 5 mil dólares al mes por pararme a mediodía a jugar League of Legends? Posiblemente no gran cosa.